los defectos tío porque los tiene los tiene los tiene los tiene los tiene los tiene los defectos realmente son los que hacen que se quiera más al juego realmente vamos a por ejemplo ya que estamos en todo esto es improvisado que lo sepáis familia y defectos que va a ser más difícil cogerlo y los los que van a ser más fáciles vale vamos a intentar sacar ya que estamos en quiero ser tu ganario defectos argumentales o de personaje que va a ser difícil pero a lo mejor sacamos alguno y defectos jugables que ahí nos vamos a vamos a dos horas pero porque es verdad pero defectos argumentales tío puede haber alguno algún personaje que te que te asiente los dos porque realmente es un juego casi perfecto pero obviamente en historia en cuanto argumento ahora mismo no sabría sacarte nada en cuanto a jugabilidad seguro si a jugabilidad seguro tío yo ahora mismo así a bote pronto y de historia y personajes hemos hablado que sobran eso sí y cosas así podríamos considerar un defecto pero no de la historia en sí realmente todo 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 suma es verdad que otra cosa añadir más historia con freija por ejemplo durante el 9 durante la historia del 9 meter algún flash va así guapo durante el 9 y manejar por ejemplo de donde salieron tony son exactamente realmente no es un defecto del juego es solamente algo que podría haber sumado así que digamos que como argumento es prácticamente perfecto pero obviamente jugable lo primero que se me ocurre estarás de acuerdo el trance pero el trance es una cosa que ya estaba cometiendo de antes el error aquí por lo menos mejora mejora el 7 porque el 7 por ejemplo no podías atacar si no utilizabas el límite tenías utilizar una magia una invocación o la materia golpe en verdad voy a usar ahí pero realmente el trance perfecto es el del 10 si el turbo los turbos del 10 es muy bueno pero claro los trance lo bueno del trance vale ya que hablamos de más allá de lo jugable tiene su lógica exacto ahí ahí va yo tiene su lógica porque claro resulta que tienes como super fuerza otra vez con goku es que el nota es un super saiyan casi por lo menos gitán los demás no pero gitán sí y claro es digamos una especie de fuerza por la rabia o por el dolor acumulado para proteger a alguien en este caso acujar no fue por eso pero realmente fue por el dolor y por la rabia o la impotencia lo que sea y te lo justifican casi al principio no al principio qué coño y está bien metido pero hubiera estado bien eso el poder guardarte el trance o tener a lo mejor x combates y se te quita para que no sea a lo mejor guardarlo como en el 10 pero el trance a mí se salva porque en pega porque la historia lo justifica exactamente por eso se salva pero obviamente siempre me gusta más y más en los juegos de rol de de por turno aunque eso es batalla a tiempo real a tiempo real a tiempo continuo pero son turnos al fin y al cabo no de hierro como el 10 por ejemplo el top a traveler pero siempre gusta llevar el control a mí por lo menos este tipo de juegos que no sean de acción como el kingdom head o lo que sea llevar el control del combate y el trance era todo menos control y aparte casi todos eran muy malos salvo de gitán que era demasiado bueno claro que también está justificado en verdad el del 10 es lo que te quiero decir porque tú el trance convives con él desde desde el bosque maldito convives con él lo ves algo natural no te pregunta por qué y más adelante sí que te lo explica entonces viendo esa explicación lo ves lógico porque es lo que molado una acumulación de enfado de rabia en fin no sé eso estalla y explotan lógicamente está enfadado y está en una situación extremis no te vas a callar te vas a hablar tengo a los 10 metros claro salto de la cólera buena buena tiene su lógica es que este juego está bien narrado y tiene las cosas también también cogía que es que hasta los monstruos tienen su explicación en el juego la aparición de los monstruos vaya mierda de defectos que estamos sacando también te lo digo porque al final los defectos no pero eso es algo que realmente engrandece el juego intentamos sacar defectos historia jugables los hay sí pero pero es verdad el trance por ejemplo de gitán que dices tú pero 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 qué hace este tío con cola un súper poder una onda vital pero claro el pelo rosa pero claro es que es un genómido es que ha sido creado es que es normal que tenga ese poder hasta eso te lo si lo compro es que te lo compro claro es que te justifican hasta hasta el que haya monstruos no no Gracias.